Este es un 2013 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Nomáticos de alto rendimiento. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.